Creo que tienes que aprender más de internet todavía, sobre todo de las redes sociales, cómo es el uso, a quién impactar. Hay muchas redes sociales y tú debes publicar más de tus productos y de tu vida en tus redes sociales. Esto quiere decir, Pancho, y te lo resumo con la siguiente frase. A montar bicicleta se aprende montando bicicleta, no hay de otro. Entonces vas a tener que hacer tus videos o tus imágenes promocionando Builderall o promocionando OnniLive. Yo no vendo directamente. Yo siempre hablo de cualquier otra cosa y casi nunca hablo ni de Builderall ni de cualquiera de los otros negocios que tengo. Y siempre cuento algo, siempre motivo a las personas. Y luego sí en el enlace escribo algo también y ahí sí le pongo el enlace de afiliado en la descripción. Pero nunca vendo, en un video nunca vendo, porque a la gente no le gusta que le vendan, pero a la gente le gusta comprar. Ese es el lema de mi esposa. Y uno de los mayores atractivos son las historias. Jesús, en las sinagogas, digamos en las montañas donde se reunía con las personas, atrajo una gran multitud, o sea sus seguidores. Ese era su fanpage, eran sus redes sociales en ese entonces. ¿Cómo los atrajo? Contándoles historias, contándoles parábolas, que dejaban unas enseñanzas. Incluso a veces les contaba historias que no lo entendían y después de muchos años todavía no las entendemos. Pero siempre tuvo seguidores porque conectaba con la gente. Conectaba con la gente. Y lo mismo cuando los niños se van a acostar. Papi, ¿me lees una historia? Abuelo, ¿me lees una historia? Porque les gusta. Hoy en día usan más el celular para las historias, pero todavía sigue esa tradición. Y no sé si tú conoces los palabreros, los culebreros, los que se ponen en los parques, los que hablan a veces por bocinas, que vienen y te traman y te terminan vendiendo algo.